No te olvides que ellos somos amigas y me voy a hacer contigo lo que tanto pides sin hablar. No te olvides que soy hombre no de mi error y de repente por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas ni acercándome a tu boca cuando te voy a besar. Ni me asombras en reuniones demasiado y te acerques y bailamos que la gente empiece a hablar. Provocación en tus ojos y mirada provocación en tu inquieta mirada provocación y en tus suaves paladas hay provocación. En tu cuerpo y mirada provocación en tu cuerpo y mirada provocación y en tu cuerpo y mirada provocación. No te olvides que ellos somos amigas y me voy a hacer contigo lo que tanto pides sin hablar. No te olvides que soy hombre no de mi error y de ella no intenté por no verte nunca más. No te olvides que soy hombre no de mi error y me voy a hacer contigo lo que tanto pides sin hablar. Y ya sé que si bailamos, que la gente empiece a orar Provocación, en tus ojos y tu lámpara En tu inquieta mirada En tus suaves palabras Provocación, en tu cuerpo yendo En cualquier movimiento Y el camión sin tu beso Provocación, en tus ojos y tu lámpara En tu inquieta mirada Y el camión sin tu beso Provocación, en tu corazón Aplausos 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 Aplausos